¡Aplausos! El día de agosto, hemos pensado en hacerte un casting, entonces, me puedo poner de pie, ¿no? Yo soy Risto Mejero. Entonces, prepárate porque tú no sabes lo que es. Yo te voy a pedir, por favor, Jaime, si no te importa, que abandones el plato. Él va a hacer de Carlos Lozano. Me estás echando de mi plato. Sí, sí. Tú te vas y haces... Tranquilo, compañero. Tranquilo. Me voy. Tú te vas, tú te vas. Me voy. Vale, vale. Gracias, gracias. Muy fácil. Mira, Jaime se va. Sí. Tú tienes que superar la prueba de la que te va. A ver quién me da la palabra. Primero, ¿tú estás convencido de querer presentar un programa como este? Hombre, yo a Jaime no le quiero tener al trabajo, vamos. No, no, si son vacaciones. Son las vacaciones. Tampoco, por si acaso. No te digo porque cuando aquí nos ponemos a debatir tú no sabes lo que son. Mira, esta es una tarjeta de Jaime porque Jaime sin tarjeta no es nadie. O sea, tú no te piensas que él llega aquí y no te toma un moneda. Qué mala él es, qué compañera más mala. Eso no se dice. Entonces, aquí pone, entrevista a Carlos Lozano. Y Jaime tiene una greta que le han escrito que tampoco lo se escribe, no todavía se cree. Joder. Entonces, Jaime, ¿para qué vale? Porque es guapo. Ah, vale. Hombre, muchas gracias. Entonces, tú lo que tienes que hacer es dar paso. ¿A quién? A el supuesto Carlos Lozano que es Jaime. A Jaime. Y dependiendo... No, no, a Carlos Lozano. Tú eres Jaime. Él es Carlos. Vale. Y dependiendo cómo lo hagas, nosotros cinco diremos si te quedas o no en agosto. Vale. Te presento como Carlos Lozano. Efectivamente. Vale. ¿Quién ha escrito esto? Ese. Vale. El programa empieza ya. ¿Ya? Ya. Bueno, vamos a empezar una vez más aquí, viernes en directo absoluto, con nuestros colaboradores. Y la primera persona que quiero presentarles es una persona carismática, una persona llena de entusiasmo. Una persona que, sin duda, la televisión no sería nada sin él. Un fuerte aplauso para este gran amigo y compañero ¡Carlos Lozano! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Viva, Pablo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Más rápido! ¡Hola, Pablo! ¡Hola! ¡Hola, Pablo! ¡Venga, vamos! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, Carlos! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento! Carlos, qué revuelo, qué revuelo armas en el plató. Lo primero que he de decirte es que te veo mucho mejor que hace una hora. ¡Bastante mejor que hace una hora! Oye, ya preguntamos. Tenemos muchas cosas que hablar contigo. ¡Anda, que me vais a preguntar! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Eso es suyo! ¡Ay! Bueno, qué diversidad. ¡Aquí viene! Yo no sé... Oye, te queda muy bien en el coche, ¿eh? Te lo llevas ya, ¿eh? No, pero espérate, espérate, que no se me olvide. Oye, te digo una cosa, Jampa, director. En las últimas semanas me estás haciendo trabajar muchísimo, ¿eh? Claro, teníamos a Rizzo. ¿Dais el aprobado al sustituto presentador? Chicos, sí, ¿no? Yo doy el aprobado a él y al invitado. ¡Oye! Jaime. Bueno, pero hay algo más. Era una cosa... Yo creo que ya ha pasado el casting y has tenido un aprobado alto, notable, sobresaliente. Yo creo que muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pero tú has dicho antes que tienes el corazón libre y que estás dispuesto a buscar una mujer. Porque no buscas pareja, miras a cámara también y dices lo que ofreces a una mujer. Pero para eso aquí en esta casa hay un programa de esto, ¿no? Hay un programa... Mira, hace mucha el diario. ¿Qué ofrece, qué ofrece? Está el diario. Carlos. Pues nada, pues ofrece. Mi crítica rápida. Te ha faltado algo fundamental, ¿vale? Es buenas noches, estoy en el programa Notal con cinco maravillosos periodistas, los mejores. ¡Eso te faltaba! Bueno. Ya está, ya está. Bueno, esta noche tenemos ganas de hablar con Carlos Lozano, de explicarnos cómo se encuentra, de su experiencia, de lo que ha vivido, de cómo se siente y además reírnos con él. Carlos Lozano, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Antes de irme una cosita. Sí. Una cosa pequeña antes de irme. Hay una señora en el público que tiene un detalle para alguien.